Genial y todo. Y en Liverpool pasó que entre actuación y actuación pues nos presentó al gran jefe de allí el que hizo posible al final, el que dijo que sí, ¿no? El por qué no, ¿no? que decía Chus. Bueno, ¿estás nervioso? Porque lo que viene ahora te vas a cagar. Nosotros también conseguimos lo que pensábamos que no se podía conseguir. Picamos unos puertes más arriba, como tú decías. Y entonces dijo, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, Liverpool-Madrid-Ranón, tenemos con nosotros hoy a Home Kids. Primostar, 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 Primostar. ¡Puっぱ! Bueno, falta una cosa, falta una cosa, que nosotros... Don't touch me los cojones. Bueno, como vimos que tenías mucha afición allí, a la guitarra, y como en prueba de nuestro ya agradecimiento forever, vamos a hacer entrega aquí, Juan, 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 por favor, hace entrega ahí de... Bueno, 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 en este local de Lugones ha tocado gente que ha tocado gente como Johnny Penizzi Lillian, L.S. Fritzuelos, Erratic Fritzuelos, ha tocado cante como Charles McTaylon, que como se dice, Food for Blacks, ha tocado cante como White Dog Blues Band, y today, tonight, we play with us, tocará con nosotros, a grand choose, metal, choose, choose, Lennons, y por eso quiero que cojas esa guitarra que está aquí. Sí, 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 vas a saber, confesante guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Rigo está! 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 ¡Rigo Imagín, imagín, imagín Imagín, imagín Imagín, imagín Insistí en tu carrera ¡Gracias! 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 Ich hocha! ¡Gracias! ¡Gracias chonazani! ¡Gracias! 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 ¿Cómo no voy a querer hacer más? ¿Cómo lo voy a querer manera? ¡Pira los veáis! ¡A Brasil! ¡Un Brasil! ¡A 그리고 ya dentro! a Fonfontis por firmar, ahí va, tienes que marcar la guitarra, la mejor marca posible, la que nació de todos nosotros, Ringo Starr, Ringo Starr es Tocaster. Ringo Starr, Ringo Starr, Ringo Starr, Ringo Starr, Ringo Starr. ¡Mábio Cabral! ¡Ringo Starr!